Música Buenos días, bienvenidos a su segmento de Intercampo en tu Cocina Mi nombre es Emilio Montarroso y el día de hoy vamos a preparar rompope Para la elaboración del rompope necesitamos 6 llamas de huevo 1 taza de azúcar, 1 rajita de canela, 200 ml de ron o aguardiente blanco 1 cucharadita de colorante amarillo y 1 litro de leche Para empezar vamos a colocar en una olla la leche y la vamos a poner al fuego a una llama baja Le vamos a agregar de una vez el azúcar y la canela Para la elaboración del rompope necesitamos dejar la leche más o menos 15 minutos a una llama baja Que es el tiempo en el que va a llegar al punto de ebullición Y es el punto específico en el que necesitamos la leche para empezar la preparación del rompope Mientras la leche llega al punto de ebullición Vamos a colocar en un bol Las 6 yemas Y las vamos a cremar Con este mixer Siempre debemos de tener cuidado Con la leche De estarla moviendo Para que no se nos vaya a tumbar Esta bebida es una bebida que preparaban originalmente las monjas cuando recibían a personalidades en los conventos Normalmente a las monjas se les delegaba la responsabilidad de recibir a las autoridades eclesiásticas Entonces para honrar la visita de estas personalidades las monjas preparaban este tipo de bebidas Que se servía usualmente después de la comida Como es una bebida dulce se acostumbra normalmente a tomarla después de la comida También se puede utilizar para la elaboración de postres Las yemas las tenemos que cremar lo suficiente Tiene que quedar una consistencia cremosa Y la leche tiene que estar en punto de ebullición Para que al momento de que agreguemos la leche A los huevos Se corte el sabor del huevo Y nuestra bebida no quede con ese sabor Que a veces es un poco desagradable A la yema del huevo Mientras llegamos al punto de ebullición Continuamos cremando las Las yemas Acá es importante ir colocando la leche Que ya hirvió De una forma de hilo Una vez que tenemos ya la leche en punto de ebullición Continuamos mezclando Las yemas Y vamos incorporando la leche De poco a poco En forma de hilo Nos tiene que quedar también una consistencia cremosa Incorporando siempre con cuidado En este punto ya podemos incorporar El aguardiente Y una cucharadita de colorante Amario Una vez tenemos todos los ingredientes ya incorporados Regresamos nuestra mezcla al fuego A un fuego bajo siempre Solamente para terminar de darle una consistencia Más cremosa Más cremosa Una vez que lo tenemos ya acá en el fuego Mantenemos mezclando Unos 5 o 10 minutos En lo que logramos una consistencia cremosa Una vez logramos la consistencia en el fuego Lo dejamos enfriar Lo podemos poner al refrigerador O en un baño maría invertido con hielo Y Lo podemos servir Para disfrutarlo Espero que les haya gustado Los esperamos para la próxima En el segmento de Intacap en tu cocina Mi nombre es Emilio Monterroso Y este curso lo pueden recibir En el Centro Guatemala 1 De Cocina Guatemala Valteca